Tomándome unos tragos con extraños en un bar de malas muertes donde estoy Brindando por los recuerdos que has dejado, cantándolas de despecho a todo pulmón Y aquí no soy el único al que le ha pasado, el compadre al lado también todo lo perdió Por amar a ciegas se volvió sordo y de ese tropiezo ya nunca se levantó Porque así es, mi cuasiva, lo decía mi nana, el amor puede matar Por eso solo busco una diablita pa' bailar, que también te rota para encajar Porque así es, mi cuasiva, lo decía mi nana, el amor puede matar Y a mi casi me mata, pero no fue la ocasión Por eso ando dolido, pero bailando un cumbión Hoy hago tomando todita la noche, este juro me encuentro en el sol Y otro no puede que otro la quiera, pero es el mismo dolor Yo me condeno, cuando dijo adiós, amarras esta cabrón Tenía la ilusión, pero se escapó, cuando Dios me abandonó Porque él manda señales, pero siempre las ignoro Me gustó a las malas que me gustan, ya ni modo Sé dar poquito, yo solo sé darlo todo Yo entrego todo Y aquí no soy el único, al que le ha pasado Al compadre al lado también todo lo perdió Por amar a ciegas se volvió sordo Y de ese tropiezo ya nunca se levantó Porque así es, mi cuasiva, lo decía mi nana, el amor puede matar Por eso solo busco una diablita pa' bailar Que también te rota para encajar Porque así es, mi cuasiva, lo decía mi nana, el amor puede matar Y a mi hija si me mata, pero no fue la ocasión Por eso ando dolido, pero bailando un cumbión Y ahora todos con el lago arriba, así blindamos Salud por todas esas penas que nunca olvidamos Aquí al dolor nos sacamos a bailar La vida está canija y el que la aguanta más Y con el taba arriba, así blindamos Salud por todas esas penas que nunca olvidamos Aquí al dolor nos sacamos a bailar La vida está canija y el que la aguanta más La vida está canija y el que la aguanta más La vida está canija y el que la aguanta más